Hoy estoy triste y no quiero beber solo Yo necesito a quien contarle mi dolor Que sea convidente y también buen amigo Que tome trago parejo conmigo Y que esté despechado lo mismo que yo Alguien que sepa lo que es perder un cariño Para que así con más ganas brinde conmigo Por las mujeres, el amor y la traición Por eso amigo tomémonos unas copas Y compartamos nuestras penas de amor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Y aquí me encuentro bebiendo con Darío Gómez Y tú eres el rey del despecho Si con esta rascas de dolor no me saco Entonces voy es a llorar de berraco Gracias amigo por saberme entender Por eso amigo tomémonos unas copas Y compartamos nuestras penas de amor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Usted me cuenta una historia y yo la otra Y las ahogamos a punta de licor Y las ahogamos a punta de licor Y las ahogamos a punta de licor Usted me cuenta de licor